... Esta semana he tenido muchos trompicones, nunca son masivas, pero para otras son muy importantes porque es el momento de transparencia y de, aunque luego subamos en web videobacto, de compartir con vosotros y también de escuchar ideas y demás. Habéis visto que hemos cambiado la orientación de la presentación porque justo estamos en tres estanterías nuevas de este tipo, tiene que ver con lo que vamos a contar porque vamos a ampliar la capacidad de la librer 900 títulos adicionales que era parte del proyecto pero ya nos hace falta, así que estamos justo en eso. Así que os pedimos perdón por el pequeño trabajo. Bueno, entre medio está casi todo el colectivo Laborágine, luego irán interviendo en función de que se apetezca o lo que quieran añadir. A mí me toca un poco contar lo general y después ya vamos aterrizando, ¿vale? Gracias. Como siempre podéis interrumpirme en cualquier momento o no. Le hemos llamado 2020 el tiempo pretérito porque es que parece que, en fin, que fue hace mucho tiempo y estamos todavía en ese año, pero bueno. Le vamos a hablar de 2019 y 2020 porque esta asamblea se iba a hacer a principios de marzo para hablar de 2019, pero nos parece pertinente hablar de los dos momentos. Aunque el año 2019 realmente es lo pretérito, a nosotros nos parece que fue hace 800.000 años, pero el año 2019 para este colectivo y para el proceso de Laborágine fue el clave. Hoy lo hablábamos con Carmen, el cambio de 2018-2019 fue absolutamente brutal en todos los sentidos. En dinámicas, en economía, en futuro, fue lo que nos pilló además. Hicimos la mudanza en un momento crítico para el colectivo de muchas dudas, de muchas dudas políticas, de muchas incertidumbres y de pronto... ¡Hace salido! Perdón, es que es un desconfinamiento muy emocionante. Entonces, realmente el año 2019 nos cambió la vida y nos permitió vernos de otra manera, quitarnos muchos complejos, ver otras posibilidades, en fin. Por eso vamos a hablar un poquito del principio. La sede, algunos estuvisteis en la inauguración, la inauguramos en diciembre de 2018, justo antes de la campaña de Navidad, y primero nos permitió algo fundamental. El proyecto estaba muy estancado porque el fondo no podía crecer, y el fondo no podía crecer porque estaba en un lugar ya que no le cabían más libros. Y luego había partes del fondo que eran, hablo de la librería, del proceso de librería, que estaban muy mal cuidados. Teníamos secciones que estaban muy mal cuidadas. Con la incorporación de una de las compañeras del colectivo, ya como empleada también de la librería, María, que está allí, el trabajo de Carmen, que como la mayoría sabéis es brutal y demás, se hizo una limpieza de secciones, se revisó sección a sección, y entonces no solamente crecimos un 30% en número de títulos, sino que creo, sinceramente, que mejoramos mucho en calidad. Mejoramos también mucho la calidad de los eventos. ¿Se acuerda de la obra de Ginevieja? Que al principio todo el mundo era, ¡ay, qué añoranza! Y ahora nadie la recuerda mucho. Pero elaborar Ginevieja era muy incómoda. O sea, en cuanto éramos más de 20 personas, era realmente un lugar complicado. Llegamos a meter el 110, pero en un acto de irresponsabilidad, osadía y sudor compartido bastante desagradable, que ahora sería inimaginable en tiempos del COVID. Entonces, al poder instalar equipos fijos de audio, de luz y demás, pues realmente ahora nadie lo nota. Porque cuando lo bueno se hace normal, pues ahora nos quejamos de que al fondo se escucha regular. Y te quedas como, ¡joder! Ya no os acordáis de lo que era aquello, ¿no? O cuando nosotros pudimos comprar estos altavoces que son buenos, y entonces nos acordamos de los que tenemos ahí atrás, que eran una carraca de cuidado, pero ya nadie se acuerda de aquellos, ¿no? Nosotros sí, tenemos ahí como esa referencia. Entonces hemos mejorado mucho en esa capacidad. Nos hemos abierto a nuevos públicos. Si algo hizo este espacio, esa vitrina fantástica del lugar donde estamos, es que de pronto empezó a entrar gente no solamente que no conocíamos, sino gente a la que no habíamos tenido capacidad de acceso antes. Y pongo un ejemplo, gente joven. Antes hacíamos un evento relacionado con memoria y la edad media eran 73 y los frentes de juventud éramos por encima de los 50, ¿no? Ahora, el otro día, en el último, con viadero, había gente joven, o sea, que no conocemos. Personas de menos de 30 años. Es muy emocionante, ¿no? Eso ha pasado. Están entrando personas racializadas. Ha cambiado. O sea, está la gente que estaba y se ha diversificado. Y eso para nosotros ha sido fantástico. O sea, realmente es muy emocionante el ver cómo esa nueva gente pregunta, se impregna. Hay gente que entra una vez y no vuelve. Pero sí hay gente que se va enganchando a las actividades y demás. El balance del colectivo, decimos que es mejor que bueno, porque, primero, hemos avanzado hacia la sostenibilidad económica. Este colectivo siempre ha estado en el alambre más extremo. Nunca hemos debido dinero, pero nunca hemos tenido dinero. Y entonces, era también una situación muy agónica, ¿no? Para los que manejamos las cuentas de la vorágine, que no es todo el colectivo el que está en el día a día, había meses realmente que lo pasaban muy mal, ¿no? Porque decían, joder, que hay que pagar el alquiler, que no llegamos y tal. No es que ahora nos sobre el dinero, pero ahora pagamos el alquiler con tranquilidad. Sabemos que se paga con tranquilidad, sabemos que los gastos se pueden asumir y eso ha sido gracias al cambio de local. Para que os hagáis una idea, de 2018 a 2019, eso ya lo contamos en la Asamblea de 2019, pero el crecimiento fue del 80 y algo por ciento. O sea, fue brutal de facturación, obviamente también de gastos, pero no en la misma proporción. Hemos ganado, creemos nosotros, mucho en el impacto en el territorio y fuera del territorio. En un momento, ahora estábamos hablando con Alberto Santamaría, un buen amigo de este colectivo, aunque el momento político de Cantabria es durísimo, es realmente duro, o sea, estamos en un momento para nosotros muy complejo, de desierto, de atomización, de, bueno, probablemente como en todo el Estado, pero nos duele lo que nos ocurre aquí. A pesar de eso, sí ha habido relación con colectivos, especialmente del interior de Cantabria, con pequeños grupos más, quizá menos visibles, pero muy interesantes, que nos han permitido tener un impacto mayor, pero también hacia afuera. Nos hemos quitado también un poco el complejo, de somos un pequeño colectivo de una esquina del norte de España y estamos empezando a hablar con mucha gente de muchos lugares. Y ahí luego hablaremos del COVID porque también nos ha ayudado. Sorprendente. Hemos reforzado nuestras apuestas políticas, digamos que también cuando vinimos aquí dijimos la programación de la vorágine tiene que tener más porcentaje de la vorágine. En los últimos tiempos, antes de 2019, cada vez prestábamos más el espacio a otra gente, pero teníamos menos control sobre el porcentaje de apuesta política que había en los eventos. Ahí, aunque de vez en cuando se nos escapa, pero estamos muy atentas ahora a ir recogiendo velas, a decir, vale, prestamos el espacio, lo prestamos por un montón de gente y a veces metemos las patas cuando lo prestamos, nos ha ocurrido recientemente, pero hay una parte importante de la programación que tiene nuestra orientación política, nuestros temas. Memoria colectiva, feminismos, en fin, alternativas, lo que sea. Hay un cierto control ya mucho más fuerte ahí. Y hemos mejorado mucho los procesos internos, la incorporación de María, el trabajo de Carmen, hicimos un grupo de libreros para mejorar la parte de procesos en la librería. Los que son del sector y está aquí, esto es una locura manejarlo. Realmente es una tortura logística, es una tortura de cuentas, es una tortura de devoluciones, no hay nada romántico en la gestión de una librería. Uno se imagina a María y a Carmen leyendo libros por la mañana para seleccionar y una porra. Están haciendo cajas o trabajando en el sistema. Es una tortura. ¿Qué hemos hecho? Invertir un poco ahí. Hemos comprado ya la licencia de... Nosotros utilizamos un software de gestión de librería, lo teníamos alquilado, hemos comprado la licencia, ahora hemos comprado una segunda licencia porque nos hacía falta otro equipo con el gestor. Hemos revisado un poquito los procesos, nos falta mucho, nos falta mucho, pero creemos que nos hemos profesionalizado bastante porque antes éramos un poco más informales en eso. Algunos datos. En 2019 realizamos... Es el año de más eventos y acciones que hemos tenido en nuestro histórico de siete años y medio. Se hicieron 172 acciones, que no son pocas, y el cálculo aproximado de participación fue de unas 7.200 personas. Obviamente, mucha gente repite. Nosotros en cada evento contamos y sumamos en el Excel, pero sí es un baremo de intensidad. La media antes de 2019 de participación en eventos de la vorágine, la media era de 26 personas. Obviamente, eso es muy relativo. Teníamos eventos de 150 y las que hacíamos fuera de 200 y hay eventos de 5. Pero la media, como os dais cuenta, ha subido a 40 y tantos. Eso significa que, aunque sigue siendo la misma distorsión, hay eventos grandes que hacemos fuera que va mucha gente o tal, pero sí es cierto que aquí hemos notado mucha más gente. De enero a marzo, de hecho, de este año, dos o tres ocasiones tuvimos que cerrar la puerta. ¿Dos? ¿Tres? En tres ocasiones tuvimos que poner aforo lleno y no se puede entrar. Eso no era tan habitual. O sea, tenerlo que hacer y hacerlo ya de una manera más o menos normal. 2020, claro, ha sido un año muy raro. Paramos en marzo, como todo el mundo, y a pesar de eso se han hecho 46 acciones, unas 1.400 personas. Ahora comentaremos un poquito eso. En total, en el histórico, estos días que hemos estado haciendo recuentos, hemos superado los 1.000 eventos. Yo le contábamos a Mariano Calvoaya que su lectura hace unas semanas fue en la acción 1000 de la vorágine, que, joder, se dice pronto, pero nosotros lo vemos con perspectiva y decimos, qué bestia, ¿no? Todo lo que ha pasado aquí. Yo que he estado repasando estos días nuestra tabla de actividades y tal, y decimos, madre mía, la cantidad de gente que ha pasado, todo lo que ha ocurrido. Porque, claro, detrás de cada de esas acciones hay gente que ha participado, voluntarios que han ayudado, o sea, hay un montón de trabajo y un montón de emociones que han ocurrido. Y, bueno, el dato, que va bien para notas de prensa, aunque no dice nada, de unas 32.000 personas participando. Esto lo hemos incorporado porque, Carmen se ríe de mí, hace un tiempo nos mostraron un estudio sobre paridad en la cultura y, bueno, bien, interesante, pero un poco raro todo. Entonces dijimos, ay, mira, nunca hemos hecho, nosotros nunca nos hemos planteado la paridad, creo que la tenemos como muy incorporada dentro de nosotras, o sea, no nos planteamos al principio del año a ver cuántas mujeres invitamos y cuántos nos invitamos, pero cuando lo vimos, pues es interesante, ¿no? Porque en el histórico de las invitadas, de las personas que han hecho acciones aquí en los eventos o presentando libros, haciendo talleres o lo que sea, o invitados a los eventos, en el histórico desde el año 2013 el 51,5% han sido mujeres, el año 2019 fueron 131 mujeres y 127 hombres, o sea, un 51% de mujeres y en el 2020 en lo que llevamos 31 mujeres y 23 hombres. A mí me parece muy interesante más allá del porcentaje que está bien, ¿no? Que nosotros cuando lo constatamos fue como, oye, qué bien que sin pensarlo, o sea, sin tener que forzar nada, aquí está tan incorporado, no es un tema de paridad de género, pero nos parece importante que haya paridad de género, sino el pensar que en 2019 hubo 258 personas invitadas en este espacio haciendo algo de Cantabria, de fuera de Cantabria, de Colombia, o sea, y nos parece brutal, o sea, es casi, no una por día, pero casi, ¿no? Los ejes de las actividades han sido un poco lo que os decía, nuestras señales de identidad y lo que cada vez creemos más y estamos insistiendo, memoria colectiva entendida de una forma muy amplia, este colectivo no creo que la memoria colectiva sea la memoria histórica tal y como se repite en España como un mantra, ¿no? Memoria histórica es equivalente a guerra civil, claro que lo es, y la conquista de América y, yo qué sé, la guerra de la independencia de Cuba, pero, hablamos más de memoria colectiva porque nos parece que es aquella que construimos entre todas y todos y que no es la que el poder construye. Ahora, luego si queréis os mostramos, estamos alimentando una colección editorial sobre, que le llamamos Memorias Insurgentes y los dos últimos libros están escritos en los últimos meses y hablan de lo que ha pasado en los últimos meses, no hablan del pasado, pero son esfuerzos de personas o colectivos por construir una memoria alternativa a la que el poder nos cuenta, sobre los refugiados o sobre el COVID o sobre lo que sea. Feminismos. Aquí también tenemos nuestra tela que cortar, ¿no? Esta ha sido una, digamos, una seña de entidad de la vorágine desde el principio, es una de nuestras mejores secciones en la librería, hemos hecho muchísimas acciones sobre el feminismo y hemos dudado muchísimo, como hay que dudar de todo porque por eso somos un espacio de cultura crítica, ¿no? Últimamente hemos apostado mucho más por los feminismos subalternos, a veces nos cansa un poco el feminismo blanco que os voy a contar, entonces, pues últimamente traemos a muchos feminismos árabes o latinos o, en fin, y escuchamos otras voces que nos parece que nos provocan y nos alimentan y nos hacen dudar y está muy bien. El año 2019 fue muy fuerte en internacionalismo y derechos humanos en derechos humanos no desde la óptica de los derechos humanos de la Carta de Naciones Unidas, sino mucho más amplio, derechos colectivos humanos, derechos de la tierra, lo conseguimos también porque son también derechos que nos afectan, y tanto contrapunto como otros eventos que hemos hecho y han tenido que ver con esto, ahora os lo mostraré. Y activismo, porque nos sigue pareciendo importante alimentar el activismo en lo que sea, y no el nuestro, sino el de otra gente, el animar a que la gente actúe y haga algo. ¿Algunos procesos destacados? Pues contrapunto 2019 que fue el primero, el primer contrapunto, no sé si habéis estado alguna o alguno, es lo que hemos hecho en CASIC, en las dos ediciones. El primero, en contrapunto ponemos en diálogo una situación de violación de derechos humanos fuera de nuestras fronteras y dentro de nuestras fronteras. Lo que queremos con este evento es instalar un relato que diga los derechos humanos no se violan allá, en aquellos países terribles del tercer mundo, tan malos, llenos de dictadores sanguinolentos, no, no, aquí también se violan. Entonces, el primer año pusimos en diálogo la situación carcelaria en Palestina de presos políticos con la situación en cárceles, en CIE, en Centro de Internamiento de Extranjeros y en la parte psiquiátrica de las cárceles en España. Incluso pudimos programar, aunque fue muy conflictivo y a alguna gente le molestó mucho y perdimos algunos amigos a familiares de presos de ETA, como personas que son víctimas de violación de sus derechos como familiares de presos y en 2020 lo centramos en memoria, en qué carajo aporta la memoria al tema de la paz y de la convivencia y pusimos en diálogo el caso de Colombia y el caso de España, que yo creo que fue un petazo lo que se hizo en 2020 tanto en el nivel de la diversidad de invitados y fue realmente un lujo brutal. Algunas estuviste y si recordáis la performance de justicia poética en la Magdalena recordando el campo de concentración de la Magdalena que estamos pensando que igual nos animamos a hacer otra porque hay un partido que sigue cada vez que puede recordando públicamente que somos unos marxistas signos marxistas que con dinero público hacen homenajes falsos a la falsa Arcadia que decían que teníamos ese performance fue dentro de la sudada poética que vivió su sexta edición cine para memoriados que este año va a cambiar de nombre pero es probablemente el proceso más sostenido que hemos tenido va a su octava edición este mes de agosto y no ha fallado ni un año desde que empezamos no os puedo adelantar el nombre porque estamos en plena votación interestelar en el colectivo pero mañana pasado debemos tenerlo este año hicimos un intento que en el tema de internacionalismo siempre nos estrellamos siempre intentamos hacer un intento de mantener una constante de conexión con el resto del planeta primero para saber lo que están haciendo compañeras y compañeros en otras latitudes y como están luchando pero también para tener información de primera mano que se salte el escalón de los medios de comunicación siempre nos estrellamos empezamos con mucha ilusión al primer evento vienen 15 personas al segundo vienen 11 al tercero vienen 7 y entonces ya nos vamos desanimando si va a un café mundial fue muy interesante hicimos conexiones con Estados Unidos en primer momento con Trump con Chile en plenas movilizaciones con Ecuador fue realmente un aprendizaje brutal volveremos le llamaremos de otra manera y haremos un nuevo intento contactaremos a nuestra gente por ahí a nuestra gente querida que está en lucha y además super generosamente se conectan en situaciones como cuando fue el tema de Ecuador que en plena revuelta estaban saliendo de la manifa para irse a intervenir y estar aquí con nosotros entonces gente super bonita y vamos a seguir haciéndolo por ellos fundamentalmente por ellas y por nosotros que aprendemos un montón pero bueno eso ha muerto pero volverá lectocracia este fue uno de nuestros juegos que lo hicimos para la feria del libro del año pasado porque nosotros casi siempre decimos que vamos a la feria del libro porque hay que ir porque se vende y es bien y nos permite un empujoncito y que más gente nos conozca fundamentalmente pero para nosotras es duro ir a la feria del libro por muchas razones políticas fundamentalmente y otras estéticas y de otras razones que nos vienen al caso entonces siempre nos gusta llevar alguna provocación a un juego el año pasado hicimos lectocracia a mi me parece que fue una maravilla yo me lo pasé muy bien hicimos este juego de acabemos con el sistema y que sean los libros los que imperen entonces bueno hicimos una votación la gente votó le mandamos los libros a los partidos políticos por supuesto ningún partido contestó ni el acuse del recibo nos devolvió Ciudadanos nos devolvió el libro una sede pero nos lo pasamos muy bien y yo creo que tuvo un impacto y en la feria del libro la gente flipaba ¿cómo crees? y había una urna para votar ¿cómo que tengo que votar? ¿qué voto? ah pues usted vota un libro para un partido político ¿no? que querría que leyera cada partido y fue y había gente que lo disfrutaba mucho podía pasar ahí 15 minutos 20 minutos un objeto que se sentaba a pensar ¿qué le mando a Vox? ¿qué le mando al PSOE? pero con conciencia efectivamente bueno hicimos otro proceso un poco frustrante pero al que se dedicó muchísimo tiempo y mucha energía que fue el taller de vídeo participado que lideró Emanuel que está por ahí yo creo que era una joya en realidad el taller de vídeo participado lo que pretendía era que colectivos cántabros de lucha de resistencia da igual colectivos se tomaran el poder del relato entonces con las herramientas del vídeo pudieran contar su propio cuento que nadie lo contara por ellos que nadie hiciera un vídeo sobre la historia de da igual de la CNT o de ecologistas en acción o de no sé qué sino que ellos tuvieran las herramientas empezó muy bien pero como casi todos los procesos hemos aprendido que estamos en una época fugaz y la gente no aguanta cinco citas porque que cansado si no hay resultados en el segundo fin de semana me agoté entonces yo creo que es parte de la enseñanza que seguiremos haciendo cosas de doce sesiones pero bueno pues fracasaremos y no pasará nada yo creo que hubo gente que lo aprovechó mucho hubo gente que aprendió mucho fue una oportunidad Emanuel trajo unos personajes fantásticos directoras de cine ilustradores una gente brutal y fue un lujazo no muy exitoso en cuanto a productos pero este colectivo hace mucho tiempo que renuncia a los objetivos y a los productos porque si nos ponemos objetivos nos frustramos entonces mejor caminamos y ya veremos a dónde nos lleva algo así y la surada poética que luego contaré la surada poética fue su sexta edición la repolitizamos porque en la quinta sentimos que nos estábamos desviando entonces la sexta fue una surada muy antifascista muy antifascismo casposo español fue muy temas refugiados fue muy cañera nosotras quedamos muy contentas y después de eso la matamos luego lo cuento o sea no va a haber más surada poética ahora lo explico en mi pavio y organizamos destacamos esto porque nos parece muy interesante en esas colaboraciones con la ortiga colectiva que no sé si la conocéis todos que es este colectivo que actúa en Campó que es el heredero de todo lo que hacía Antonio Montesino y tal y cual con María Montesino y con toda la gente que está allí organizamos un primer ciclo sobre nuevas ruralidades que fue súper potente pues estuvo muy muy bien estábamos terminando armar ahora un segundo ciclo que se ha se ha frustrado por el COVID pero estamos haciendo muchas cosas juntas y para nosotros ha sido un alimento hemos aprendido un montón nos ha sacado como de la dinámica urbana tal no sé ha sido ha sido realmente muy rico así que lo destacamos porque ha sido una de esas cosas que el año 2019 fue fantástica y la editorial que luego para lo que viene adelante muy importante el año 2019 a pesar de que estábamos en tantas cosas que no le prestaban mucha atención pues pasaron muchas cosas publicamos datos de la memoria herida en colaboración con el colectivo de memoriados que fue la apertura de la colección de memorias insurgentes terminimos a la contra que es un trabajo que ha tenido un éxito tremendo y que era esa idea de instalar los feminismos subalternos y otra mirada sobre los feminismos encima de la mesa una tradición rebelde que fue una de esas cosas una joya editorial para mí porque que un ensayista escriba sobre la tradición como un planteamiento casi imprescindible en este momento como acto de rebeldía y de lucha pues era muy muy potente el único poemario que publicamos fue Inventario de la piel de Ivonne Zubiela y el calendario Mujeres Rebeldes que es un producto editorial no es un libro pero dentro de los juegos editoriales que hacemos como fue el pasaporte apátrida el calendario lo presentamos la primera semana de enero de 2019 vale la parte económica nos gusta contarla quizás un poco rollo pero nos parece importante de 2018 a 2019 aumentamos los ingresos por venta de libros y por proyectos o procesos que hemos gestionado en un 48,95% y los gastos aumentaron un 19% es decir que las cuentas salen hubo meses brutales de incremento hubo meses peores pero en realidad se mantuvo lo que pensamos al principio de 2019 que era un espejismo por el cambio de sede y bueno la emoción del cambio y tal se consolidó que era muy importante que se consolidara ¿qué nos ha permitido eso? aparte de lo que se había conseguido que ya rendimos cuentas en la asamblea del año pasado sobre lo que la gente donó para la mudanza que fue impresionante como se hizo la mudanza con todos vuestros aportes hemos invertido muchísimo más desde entonces bueno construimos todas estas estanterías ampliamos la altura de las otras estanterías mejoramos la iluminación mejoramos el puesto de gestión que era muy precario con nuevo espacio y demás y pudimos tomar algunas algunas yo lo diría algunas decisiones que antes no podíamos porque no teníamos la capacidad económica entonces por ejemplo en la asamblea principio de 2020 decidimos nosotros en la editorial a los autores y autoras que publican con nosotros la primera edición se la reconocemos en libros ¿vale? si se imprime en 300 ejemplares pues se le da el 10% en libros 30 ejemplares y ya es decir hasta ahí era eso ahí se acabó digamos el reconocimiento lo que hemos dicho es que a partir de la segunda edición le vamos a pagar los derechos de autor un 12% no un 10 y ya lo hemos hecho entonces hemos establecido claro dijimos ¿qué es una primera edición? aquí que está que está Jesús sabe que eso es bastante relativo ¿no? lo que tú decidas entonces nosotros decidimos que en nuestro caso una primera edición de poesía de nuestra editorial son 200 ejemplares y de ensayo 300 es más de que escriben de poesía y bueno ya hay 5 autores y autoras que han superado esos niveles y les pudimos escribir para decirle ay te corresponden 77 euros te corresponden pues los libros son muy baratitos ¿no? pero ha sido muy emocionante porque estaban algunos que publicaron también con editoriales comerciales súper emocionados vais a pagar no me lo puedo creer esto es inaudito y tal bueno eso va a ser una norma y conseguimos inconscientemente porque lo hicimos conscientemente creo que no estábamos acostumbrados a tener algunos fondos a ahorrar dinero no lo sabíamos no nos hemos dado cuenta con el COVID o sea pensábamos que no estábamos hablando y si estábamos hablando algo no mucho pero el fondo de resistencia de la vorágine podía ser antes de 2019 de 300 euros o sea si pasaba algo de más de 300 euros teníamos un problema algún imprevisto y ahora pues puede estar en 2000 3000 y ya nos permite tener otro juego ya nos pegamos sustos españoles seguimos sin deudas si hemos conseguido hacer todo esto sin pedir absolutamente ni un euro prestado tenemos la lógica una librería siempre funciona a tres meses en los depósitos a seis depende del tipo de depósito entonces siempre estás debiendo dinero pero siempre estás ingresando dinero o sea que la cuenta sale pero no seguimos sin tener una sola deuda y eso nos salva bastante bueno estas son las cuentas yo las cuento rápido los que conocen más balances pues esto es el ingresos y gastos digamos para que lo veáis en el año 2019 las cuotas de aliadas de la vorágine supusieron 7000 euros este año ya os contaré pero será más que está muy bien 7000 euros de aliadas de la vorágine en subvenciones donaciones legados no nos caen pero en subvenciones y donaciones que si nos caen fueron 15.463 euros el año pasado quizás el año en que más subvenciones conseguimos este año será 2020 el que menos porque hemos decidido no presentarnos absolutamente a nada así que vamos a pasar de 14 a 0 en ventas lo que sea actividad mercantil es decir libros lo que hacemos aquí se vendieron 110.000 euros a vosotros nos puede parecer poco a nosotros si nos caían los ojos como pestañas cuando vimos el balance hemos vendido 100.000 euros el libro joder nunca lo hubiéramos pensado porque la verdad que ya está acostumbrada hemos vendido 30.000 euros bueno pues para los 100.000 seguro que lo ideal es vender 200.000 pero vamos ahí en un camino claro hemos pagado en libros 76.000 bueno libros y otras cosas y muchas otras cosas 76.000 euros los gastos pues arrendamientos son 12.500 al año reparaciones 900 servicios profesionales 7.500 aquí ya empieza a haber en servicios profesionales y en otros servicios no vamos a tener todo el desglosado quien lo quiera ver lo puede ver ahí en realidad está el costo de las actividades nosotros invertimos muchísimo en las actividades las que son con subvención gastamos íntegro o sea si nos dan contrapunto conseguimos 10.000 euros gastamos 10.000 euros en hacer contrapunto pero además cuando hay eventos en la vorágine cuando viene gente de fuera pues solemos pagar el transporte el alojamiento la comida o sea gastamos un dinero al año importante en programación si sumamos las dos aunque no es exacto porque hay servicios de profesionales como la gestoría que también entra ahí calculo que son unos 22.000 euros más o menos lo que gastamos al año en programación lo cual está muy bien bueno las amortizaciones esta que veis aquí como subvención de donación y legados de capital traspasados del excedente del ejercicio esto en realidad es lo que tanto lo que se hace de bar aquí como lo que se hace de lo que la gente dona en monedas lo que deja ahí ¿verdad? lo sueltito lo de bar lo metemos como donación porque esto no es un bar entonces figura así el excedente de la actividad fue menos 128 aunque en realidad no es tan así ya sabéis que los gestores lo hacen para que no haya mucha ganancia ni mucha pérdida hay una provisión de fondos y entonces si queda un remanente ¿vale? quedaban ¿por qué también sale negativo? por muy poquito por 80 euros porque en ese momento no habíamos cobrado todavía la subvención de contrapunto que entró en 2020 y no había entrado otra pequeña subvención del ayuntamiento entonces había el remanente eran las subvenciones las habíamos gastado pero no las habíamos cobrado es también habitual bueno llegó 2020 para nosotros el año de la poca elipsis bueno ya sabéis cerramos eso no es ninguna novedad decidimos quizá de una manera un poco irresponsable no lo sé pero decidimos no cererte lo decidimos fundamentalmente porque nos parecía que pues que nuestras compañeras cobran muy poco que eso todavía lo vamos a revisar lo contamos y entonces dijimos no pues encima le hacemos un net y se quedan con el 70% de la base cotizable la hemos liado así que tenemos que aguantar ahí vamos a hacer un proceso que eso os lo contamos por la transparencia que queremos manifestar con vosotras aunque apenas lo hemos decidido y tenemos que armarlo y es que hemos decidido hacer nuestro propio convenio colectivo la vorágine depende del convenio colectivo en el que están agitadas librerías y nos parece una mierda una porquería entonces hemos decidido que nos vamos a sentar el colectivo y vamos a decir que nos parece justo no solamente económicamente que condiciones de vida laborales que puede hacer que trabajar aquí sea una cosa agradable cómoda bonita que te permita vivir bueno vamos a ver si podemos llegar a eso pero desde luego vamos a hacer el esfuerzo este ejercicio de llegar a esas conclusiones luego tenemos una suerte la vorágine tanto en el primer local como en el segundo ha tenido muy buenos arrendadores gente bonita y lo de los dueños de aquí Paco y su madre pues ha sido se nos caían las lágrimas o sea es que cuando le dijimos oye ha llegado el COVID ¿qué hacemos? digo ¿cómo? ¿qué hacemos? olvidaros el alquiler no puede ser un problema ya lo pagaréis algún día no pero ¿cuándo empezar? cuando vosotros nos digáis que podéis pagarlo ¿será que lo podéis pagar? confiamos en vosotros pero esto es una condonación el día que podáis pagáis y de verdad se me rizan los pelos porque tenemos muchas compañeras de otras librerías que lo han pasado fatal negociando rebajanos un 20% o sea gente muy rata bueno la gente de aquí se merece un monumento creo que fueron casi los primeros libros que entregamos le regalamos a toda la familia libros porque era la única manera que teníamos que decirle qué bonitos sois y muchas veces y eso de una paz el saber que no teníamos esa presión de mil pagos al mes era muy potente bueno algo que para nosotros ha sido súper sano decidimos abrir Apocalipsis Apocalipsis era simplemente un espacio en la web donde subir ensayos que hablaran de lo que nos estaba pasando surgió en realidad porque un ensayista fantástico José Valgabilondo que además premio de ensayo de Euskadi una máquina nos había propuesto colaborar con nosotras y nos había hecho mucha ilusión porque un día de Estados Unidos nos dijo ah no si es que soy fantástica que bien y entonces decidimos abrir el panel Apocalipsis nació el 18 de marzo o sea que realmente fue muy ad hoc muy pertinente y entre el entre el 18 de marzo y el 31 de mayo no estoy sumando las que ha habido después ha tenido 190.000 visitas y 82.000 usuarios únicos para nosotros ha sido un petazo de hecho Manuel pensaba que había alguna cosa rara en el servidor porque si están pasando aquí de visitas y que ha ocurrido que nos yo creo que se eligió muy bien a las primeras y primeros ensayistas era gente muy potente gente que tenía mucho que decir no tanto por el nombre o por la fama sino porque tenían mucho que decir y a partir de ahí se generó un movimiento muy interesante y esto nos ha abierto las puertas o sea de pronto empezamos a recibir correos de países donde no teníamos contactos de universidades donde hayamos contactos de gente muy potente diciéndonos quiero publicar o esto por donde va o de quienes sois y eso también a nosotros nos ha cambiado la mentalidad ostras podemos generar un movimiento ahí desde Cantabria super bestia sin que nadie sepa muy bien quienes somos pero de pronto ocurre entonces en los recopilatorios que salían del COVID salían textos publicados en Apocalipsis había referencias tradujimos textos los primeros de Agamben o de autores canadienses entonces de pronto el autor nos escribía joder habéis traducido mi texto al español puedo hacer un cambio pues haz lo que quieras ha sido super interesante ha sido un aprendizaje y también queremos capitalizar eso aprender a como manejar ese tipo de relaciones y también otra cosa dos cosas que yo destacaría como colectivo es una que cuando todo el mundo nos decía tenéis que sacar un libro de Apocalipsis dijimos una sesión colectiva que no hubo casi discusión no, no vamos a sacar ningún libro esto tenía su momento su vida y además no vamos a seguir publicando eternamente esto es el tiempo que es y punto y yo estoy super orgulloso del colectivo de eso de no haberse embebido demasiado el tema de no haberse emborrachado de Apocalipsis y ahora libro y ahora no sé qué ya está se ha tenido su vida ha tenido su ciclo y ya está llegado va a gotear que está ahí la portada esta es la verdad porque dentro de Apocalipsis después de los ensayos así super sesudos de 25 páginas aparecieron dos poetas fantásticos uno Juan Manuel Roca que es un poeta colombiano que ya estuvo en la surada y que es una máquina y entonces empotramos su diario del COVID en Colombia en la página y luego apareció no sé si alguien estuvo cuando vino Pedro Sáez Serrano un poeta de Madrid vino este año a la surada fantástico tiene un libro que se llama Las dudas del francotirador que es altamente recomendable y Pedro un día nos escribe y nos dice oye que este guía de montaña guía de alta montaña y nos dice oye que es que tío la sanidad pública el COVID yo no puedo quedarme en casa es que he cogido una plaza había una plaza vacante de celador en el hospital al lado de mi casa y me he metido ¿cómo que? ¿celador? si es que no se hace nada en un hospital entonces lo único que puedo es de celador y a la semana escribió oye no puedo dormir estoy en el infierno esto es el infierno no puedo dormir y entonces estoy escribiendo un diario ¿qué hago con él? nada entonces lo empotramos también en la página para nosotros es lo mejor que se ha escrito el COVID no en apocalipsis en el mundo mundial es es fantástico es humano es poético es contradictorio es todo tiene todo entonces ha ido de imprenta estamos muy orgullosas el diario del celador insomni o sea no va a ser el libro de apocalipsis pero sí del diario del celador insomni y encima como es un tipo bonito pues se rodea a gente bonita entonces su círculo es Rey Berengo Peggy entonces todo el mundo ha colaborado en el libro ha escrito ha editado luego nos ha hecho mucha ilusión Guillermo Ajo que es nuestro voluntario más joven que tendrá Guillermo el niño pintor tiene 20 20 ha cumplido ya madre mía que mayor se nos ha hecho el niño pintor bueno Guillermo ha hecho la portada entonces nos parece un puntazo que es el chaval de 20 años de aquí el que que está también flipado él bueno la portada la ha hecho Manuel digo la ilustración de la portada la he hecho ahí pero bueno esto se ha ido de imprenta y nos hace mucha ilusión vale hicimos dos pronunciamientos públicos sobre la situación política y sobre la cagada de política cultural de esta región no tuvieron ningún impacto porque no existimos pero nos vio absolutamente igual también mandamos una carta al gobierno de Cantabria el gobierno de Cantabria muy generoso habilitó un correo para que el sector cultural hiciera propuestas imaginamos que ha debido funcionar porque un montón de gente ha sido contratada nosotros lo que mandamos fueron 10 propuestas concretas para ayudar al sector cultural de Cantabria y para que las asociaciones sin ánimo de lucro como la nuestra existiéramos sabéis que no existimos no existimos cuando nos dieron las ayudas al comercio nos dijeron que no porque no éramos un comercio y el impuesto de sociedad que pagamos y la licencia o sea no sé estamos fuera entonces mandamos 10 propuestas que no leyeron entonces aprovechamos creo que ya vino por aquí Zuluaga a otra cosa y la directora general de CUTEL y dijimos oiga mandamos una carta el 11 de abril ah sí se la damos impresa por si acaso a quien leo no de una ninguna bueno hemos ido a nuestra bola pero si hemos dicho lo que creemos que había que decir convocamos una caja de resistencia en ese temor de que hacemos con el alquiler que hacemos con los salarios de las compañeras que hacemos tal y fue fantástico se recaudaron 2300 euros en dos semanas hubo un par de personas que se les fue la pinza se levantaban por la mañana y donaron un montón de dinero más otra gente que donó lo que pudo y la verdad es que fue fantástico y nos dio mucha paz ya sabemos que los salarios los teníamos pagados en un tiempito así que súper bien y desde el 20 de abril comenzamos a recibir pedidos a domicilio los entregamos bueno yo entregué algunos y Álvaro fundamentalmente fue el que descubrió que tenía vocación de globo hicimos una encuesta informal en la ciudad y descubrimos que el 92% de la gente vivió el confinamiento en pijama de los más diversos brutal brutal como te abrían la puerta si hubiéramos tomado fotos de como te abrían la puerta mancho daba de todo fue muy interesante Santander y Cercaría que fuimos hasta hasta Pueblo Arco pusimos en marcha una campaña porque luego nos planteamos bueno vale nos estamos salvando nosotras estamos hablando de política y tal pero que pasa con las editoriales joder que es una putada para las editoriales esto no entonces generamos una campaña que era desescalamos las distancias en la que involucramos a varias editoriales ¿cuántas fueron en total por el final que a mí? 7 y si hacías un pedido de tal cantidad y estaba un libro de esa editorial incluido había un regalo que hacían esas editoriales a las personas bueno ha ido bien ha habido bastante gente que se sumó a ella y además una manera de visibilizar esas editoriales y visibilizar esa realidad el 11 de mayo se abrió la librería con el protocolo covid y las dos limpiezas diarias y todas las cosas que hay que hacer y nos sorprendió porque ha venido un montón de gente y ha sido fantástico lo que ha ocurrido y además de nada hemos hecho tres eventitos hasta ahora cuatro con público con muchas limitaciones de aforo y demás pero hemos programado a dos metros lecturas sin distancia que han sido nueve ya con la de ayer y pues estamos muy contentos porque es una cosa de 15 minutos que hace aquí una persona sola pero yo no sé las visualizaciones pero la media del vídeo son 150 160 visualizaciones mínimo o sea que son casi y luego sale ayer y viene esta tarde dos chicos que vienen ayer a Gisela y dicen un sitio de poesía y vienen a comprar poesía y te quedas estas cosas pasan pueden pasar ah y otra cosa que nos ha hecho mucha ilusión hace como 5 años nos planteamos tenemos que llegar a los 100 aliados y aliadas y nada como no le prestamos mucha atención al tema y se nos olvida decirle a la gente que puede ser aliada y no le mandamos cosas a los aliados porque somos un poco desastrosos pues no eso es bueno si sube uno un mes o tal bueno hemos superado los 100 aliados nos ha hecho muchísima ilusión 5 años después y eso nos da una tranquilidad y una estabilidad brutal aparte de que te sientes super arropado pero está muy bien el balance que hacemos nosotros ya como para ir terminando es pues una vez más hemos comprobado la fuerza de tener comunidad alrededor no hemos tenido miedo nos hemos sentido acompañadas todo el tiempo y hemos sentido que cada iniciativa que tomábamos había un montón de gente al lado detrás abajo encima que las empujaba las animaba y demás y eso es muy potente y encima hemos visto como la gente se ha ligado más y como hemos pasado de 2 o 3 voluntarias a 7 o 8 voluntarias que hay ahora mismo o sea un montón de gente que ha dicho yo quiero además hacer cosas y quiero participar entonces yo tengo una reunión de voluntarias que era como sorprendente parecía una asamblea un montón de gente y está muy diversa además hay una caída de ingresos obviamente entre marzo y mayo hemos dejado de ingresar 15.000 euros digamos que es un 57% menos respecto a 2019 en ese mismo periodo pero eso es un poco tramposo porque el año pasado en abril y mayo fue la feria del libro y eso es un ingreso de no me acuerdo el año pasado pero 7.000 8.000 euros o sea que que ahí hay un hay un falseamiento de la cifra probablemente lo que hemos dejado de ingresar son 7.000 euros 8.000 euros no 15.000 pero bueno es una realidad tampoco es grave no pasa nada y bien pero como decía nos hemos abierto un poco al mundo que está muy bien el ahorro vino muy bien porque el ahorro lo que nos ha permitido ahora es decir con la caja resistencia hemos sostenido un poco parte de los salarios el ahorro hemos comido un poquito pero poquito significa que tenemos ahorro para hacer nuevos proyectos y para tomar nuevas iniciativas ¿no? y luego si estábamos muy contentos sin haber hecho nosotros nos planteamos en una asamblea que tuvimos en plena en Zoom de estas en plena pandemia ¿cuál era nuestro papel político en esta pandemia? debatimos ¿tenemos que abrir un banco de alimentos para la gente cercana? ¿qué tenemos que hacer? decimos que ni éramos ese tipo de organización ni teníamos capacidades para eso como sinceramente entonces decimos ¿qué podemos hacer? pues seguir instalando ideas seguir apoyando procesos de cambio de largo aliento y seguir lo que estamos y cuidar a la gente más cercana y ser un poco colchón para la gente más cercana y que esos cuidados se sientan y ahí lo hemos incluido en este balance porque sentimos que el colectivo se ha cuidado a sí mismo y eso ya lo digo personalmente ha sido muy rico saber que las compañeras y compañeros estaban cerca y nos cuidábamos y nos preocupábamos y estábamos ahí pero luego de la gente más cercana cada una y cada uno y luego compartiendo hemos estado muy pendientes de gente cercana a este colectivo o cercana a personas concretas de este colectivo cuando ha hecho falta nos hemos movido hemos sabido responder y eso pues también nos alegra y nos recompone y luego como decía hemos redefinido algunas prioridades políticas lo que tenemos capacidad de hacer y lo que no hemos hecho un balance de cómo está la situación política en la región y como digo nuestro balance es muy negativo muy muy negativo y entonces un poco bueno pues sigamos alimentando este proceso sigamos sembrando y en algún momento esto cristalizará en otras iniciativas políticas o en otras movidas en este momento no tenemos ninguna esperanza en el campo de la lucha política organizada en Cantabria ninguna eso no significa que no haya lucha política la hay pero no es lucha política organizada a una escala grande entonces bueno vamos a seguir con la escala pequeña la nuestra en alianza con otra gente que está haciendo cosas interesantes e intentando resistir y ya veremos cómo se presentan las cosas dentro de un tiempo nuestro balance es que lo que se viene es durísimo durísimo no solamente por lo económico sino políticamente el clima fascista que ya había pre-covid creo que no hay ningún secreto para nadie que se va a acrecentar y no solamente en el estado español sino en el resto del mundo lo que va a pasar en este caso este espacio que tiene mucha relación con América Latina pues estamos muy preocupadas porque pensamos que las consecuencias van a durar décadas o no sé cuánto pero va a ser muy duro pero también por supuesto Estados Unidos pero también el resto de Europa y por supuesto nuestros vecinos de calle entonces sabemos que tenemos que estar fuertes para resistir y con muchas ideas para ir sembrando lo que se pueda y esto es lo último las perspectivas que tenemos en esa redefinición de 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 prioridades políticas pues es la apuesta como no podemos responder a las urgencias porque realmente no sabemos ni tenemos capacidad vamos a seguir trabajando para el cambio civilizatorio yo sé que eso suena así muy ritmo pero es que es muy importante o sea alguien también lo tiene que hacer entonces estaremos pendientes de las urgencias cuando podamos echar una mano y es lo que solemos hacer pero muy en la línea del pensamiento crítico de la generación de procesos de desaprendizaje de nuestro proceso el más lento y el más díscolo de este colectivo pero que nos gusta mucho que es el Instituto Crítico de Desaprendizaje de ir animando a gente que tiene algo que decir a que lo diga el libro de Patricio Madrid que es de lo común sentido común parte de ahí parte de un seminario del Instituto aquí y le dijimos tía esto tienes que escribir y le hemos presionado hasta que lo ha puesto en papel y es una maravilla o sea que también animar a que la gente ponga voz a lo que a lo que tiene que poner nuestra renuncia a la política institucional ya la hicimos hace un par de años pero ahora la vamos la reafirmamos la firmamos y la sellamos o sea no nos interesa absolutamente nada de lo que fuera o sea no fuera de este espacio fuera de lo institucional en la política institucionalizada en los partidos no da igual como se autodefinan porque es autodefinición ni en los sindicatos ni en casi nada entonces bueno hay colectivos de seres humanos organizados haciendo cosas guapísimas resistiendo inventándose reinventándose pero desde luego lo que está claro es que el poder es una ¿cómo se llaman estas cosas? los robots es una rumba que absorbe todo ¿verdad? que se mueve sola y que va absorbiendo a los incluso a los que se venden super antisistemas por lo tanto apostamos por la alianza con colectivos y espacios críticos allá donde estén nos da igual que sean cántabros búlgaros o peruanos vamos a buscar eso que siempre se dice en la izquierda que nunca se cumple lo que nos une y no lo que nos separa es decir claro que tenemos discrepancia con mucha gente con la que colaboramos ¿estamos de acuerdo en todo con la ortiga colectiva? ni de coña ni de broma ¿estamos de acuerdo en todo? no pero es que es lo fundamental sí bueno pues ya discreparemos que también es muy rico discrepar pero vamos a buscar esas alianzas y vamos a alimentar las que ya tenemos y como tenemos claro que el fascismo de baja intensidad ese FBI extiende la mancha pues creemos que nos tenemos que preparar para resistir muy duro desde la parte física aquí en el pre-covid llegamos a tener que hablar de la asamblea de qué pasaba si este espacio era boicoteado asaltado o tuneado porque están muy bravitos están muy muy bravos yo creo que nos va a tocar prepararnos mucho más a todas como colectivos y a resistir y a echarnos una mano y a animarnos y a saber que hay mucha gente en otra onda pero eso hay que tenerlo muy en cuenta y nosotros lo tenemos muy claro en nuestro trabajo y cosas ya súper concretos hemos aparcado algunos procesos que han sido insignia de este espacio pero nos han aparcado la surada poética quizás es el más significativo lo aparcamos primero por agotamiento humano de las que hacíamos la producción y la organización pues ya no no nos generaba excitación sexual sino que nos generaba un cansancio brutal y un hartazgo importante y segundo porque creemos que hemos fracasado es decir que ha sido maravilloso que ha sido súper chulo que se han generado públicos pero que en realidad no hemos conseguido contagiar a nadie la poesía y la conciencia crítica no ha avanzado en Cantabria ni lo más mínimo al revés yo creo que ha ido para atrás la poesía se ha convertido en un poetry slam permanente en una competición postmoderna rara y el público nos pedía como el más espectáculo más espectacular ¿no? todo el tiempo y no nos apetece más espectáculo pero bueno ha cumplido su función ha sido súper chulo nos ha dado muchas horas de satisfacción mucho cansancio creemos que ha sido un impacto guapo en la región pero ya veremos si un día lo retomamos mientras lo paramos porque ante el cansancio es mejor parar apostamos por los que están relacionados con derechos humanos y memoria contrapunto volverá en enero del año próximo no sabemos ni dónde ni cómo ni con qué pero es una apuesta colectivo así que volverá damos un paso atrás en la gestión del proyecto estas liberaciones de la surada de tal de cual nos dan mucha más autonomía entonces pues ha habido cambios muy significativos en las instituciones en Cantabria si ya no eran para tirar cohetes pues ahora son complejas y decidimos que no queremos no queremos interactuar con ellas no nos interesa no nos interesa lo que nos están planteando las normas que nos plantean ni los criterios culturales que plantean entonces bueno cuando podamos colaboraremos con las instituciones sin ningún problema como hemos hecho hasta ahora cuando vaya alguien interesante o les parece chévere pues bien pero no va a ser una cosa que nos presentemos a convocatorias o que estemos buscando ese lazo vamos a intensificar la calidad de la librería y de su gestión entonces bueno acabamos de comprar la nueva licencia del sistema de gestión vamos a ampliar el fondo más o menos a otros mil títulos por eso ahora ahí detrás está toda la madera acumulada y acabáis Emanuel que es nuestro gran colaborador que nosotros todos pagamos los materiales y él nos regala generosamente su trabajo y su sapiencia porque vamos en el tiempo que él monta la estantería yo no puedo montar ni una de Ikea o sea que es fantástico esto lo hacemos porque realmente se nos ha quedado pequeña otra vez la librería narrativa está creciendo mucho no nos aguanta entonces bueno vamos a reordenar el espacio para seguir teniendo los espacios para eventos pero para ganar ya os digo más o menos un espacio para unos mil títulos adicionales este es el otro gran proyecto a Emanuel lo perderemos pero a cambio ganaremos digo lo perderemos porque morirá en el proceso vamos a ganar la librería online estamos estamos en mucha gente Emanuel está trabajando con otra gente estamos volcando todo el fondo de la librería es muy complejo por el tema de stocks en fin es complejo pero también hemos descubierto que hay gente en toda la región y cerca de esta región que si no hacemos eso no tiene acceso a los libros y nos está pasando cada vez más mucha gente que con el COVID pero ya después del COVID oye como puedo saber que libros tenéis para pediroslo oye estoy en en Reynosa y necesito tal entonces bueno es una manera de acercarnos calculamos que para septiembre octubre bueno no lo sé el COVID ha sido un revés hoy ha sido un mal día ya lo sé ya lo sé pero bueno pero antes de ayer lo íbamos a tener para mañana o sea que septiembre octubre más o menos nos obliga a cambiar por completo la web de la vorágine lo cual es un trabajador tened en cuenta que lo hacemos todo de manera voluntaria en nuestros tiempos iba a decir libres en nuestros tiempos entonces es difícil pero bueno está bien si esto lo hubiéramos hecho con mucho dinero pues le pagas un dineral a la empresa que tiene el gestor y te lo hace mal pero te lo hace y le tienes que pagar encima cada mes lo que hemos hecho es contratar solamente una parte muy pequeñita que han sido 1500 euros de la parte más técnica el script quien sepa de informática es lo que traduce de una a otra y lo demás lo está haciendo Manuel con la ayuda del resto del equipo nos vamos a preparar lo que iremos hacer en el año 2020 obviamente no ha sido porque no hemos tenido capacidad ni la vamos a tener queremos prepararnos para el sello de calidad el sello de calidad es una cosa que el gobierno español copió de Francia pero mal copiado porque para qué lo vamos a copiar bien en Francia el sello de calidad de librerías es súper importante realmente funciona primero tienes unas ventajas por tener el sello de calidad y después la gente lo reconoce el lector sabe que si una librería tiene ese sello ha pasado unos procesos aquí es una cosa medio chunga que realmente está muy cuestionada por muchas razones pero lo queremos hacer aunque no pidamos el sello porque si hay una serie de parámetros que nos ayudan a profesionalizar la librería lo que hemos hecho es bajarnos todo lo que exigen entonces al hacer el cheque dicen uy esto sí aquí lo hemos cagado aquí podríamos hacerlo mejor entonces nos va a ayudar lo pidamos o no después que igual no lo pedimos pero nos va a ayudar a mejorar aún más la gestión de la librería otra gran propuesta que hacemos que nos podéis decir que estamos equivocados y así no lo pensamos es apostar por la editorial la editorial de la vorágine nació de una manera absolutamente insomne también una noche después de leer un libro nació erráticamente no sabía muy bien para dónde iba ni tenía ningún objetivo ha ido publicando libros conforme han venido lo único que hicimos bien fue crear unas colecciones ordenarla y darle una identidad gráfica a cada colección y tal pero no ha tenido un rumbo hemos publicado de lo que nos ha llegado a lo que nos ha interesado pero no ha habido un plan de trabajo y luego lo que nos ha pasado es que como estamos en tantos frentes nos dejamos la piel para sacar un libro y cuando el libro está en imprenta y sale y lo mandamos a las distribuidoras nos olvidamos de él no hacemos nada más no hacemos presentaciones no apoyamos al autor pero no por nada porque no teníamos ni la cabeza en eso entonces lo que hemos decidido es que parte del equipo se va a concentrar en la editorial para 2021 vamos a tener un plan editorial sabemos lo que queremos publicar vamos a buscar un tipo de libros y vamos a moverlo un poquito mejor vamos a intentar la editorial por cierto es un proceso que sin haberle prestado mucho cariño no ha perdido ni un euro hasta nuestros fracasos editoriales han conseguido pagar sus gastos que tenemos unos cuantos uno muy gordo y el resto más pequeñitos pero el fracaso editorial en general o sea cuando tú ves las cuentas finales la editorial no solamente no ha perdido un euro sino que ha ganado algo y tú dices no esto es si le hubiéramos hecho caso pues no es que hubiera salvado nada pero funcionaría bien nos permite editar más cosas entonces bueno estamos terminando el año muy fuerte ahora mismo hay tres libros acaba de salir negro soy negro me quedo que estamos súper contentos es nuestra primera traducción de un libro en francés de François Verges en conversaciones con MSS nadie conoce en este país quien es MSS pero nosotros nos hace mucha ilusión es un pensador de Martinique fantástico era está muerto y para ciertas cosas nos va a dar mucho prestigio a la editorial a la gente que está en todo el tema de racialización en todo el tema de pensamiento del sur el que publiques a MSS no en poesía que también es un gran poeta sino en ensayo te da cierto peso estamos sacando el del cerador insomne está en imprenta que estará aquí la semana que viene La vergüenza de Europa que es otro libro que os hace mucha ilusión que hemos trabajado mucho La vergüenza de Europa es un libro construido con los testimonios de tres mujeres que han estado de voluntarias en el campo de concentración y lo llamamos así en la portada de Kios en Grecia ellos le llaman campo de refugiados la Unión Europea decidimos que no fueran testimonios de personas refugiadas porque nos parecía que las re-victimizábamos con el ay no pobrecito yo que no me dejaré entrar y tal sino que le pasa a una blanca europea cuando está ahí y ve lo que ve no cualquier blanca europea blanca europea pensante entonces además es una colección chula está Ángeles Cabria que es compañera de pasaje seguro y con mucha relación con el espacio está Amaya que es una doctora vasca que trabaja en Cataluña Amalia que es mi hermana pero no viene por ahí el libro que es murciana pero trabaja en Baleares y una ilustradora catalana Noemí Morral entonces es un libro muy chulo colectivo muy duro pero nos hace mucha ilusión y de acá a final de año va a salir un poemario Aguacate para cuatro de Miguel Ángel Vázquez un poeta de Madrid y la edición revisada y ampliada de FBI de factismo de baja intensidad Antonio Mendes Rubio que nos parece que es momento clave para que salga así que ah y bueno vamos a seguir con lo nuestro en lo político nos da igual que se nos escuche o que no vamos a seguir sacando manifiestos y estas cosas haciendo nuestros juegos políticos como el salvoconducto que la gente lo toma como una broma pero tiene más política que hay muchos de los libros que tenemos aquí aunque parezca un chiste a nosotros nos parece una apuesta política y muy claras nuestras líneas memorias feminismo subalternos colectivos racializados refugiadas o sea vamos a buscar el que tenga más visibilidad y el intentar simplemente no podemos cambiar nada pero al menos que esa visibilidad esté ahí y ayude ¿no? yo creo bueno sí ah sí lo que decía antes nuestra idea es ver esos esas puertas que ha abierto Apocalipsis cómo se convierten en puentes cómo conseguimos que haya mucho más intercambio con toda esa gente de esas latitudes insospechadas con otros pensamientos diferenciados nuestros y que nos permita aprender nosotras desaprender nosotras aprender ellas generar ahí algún tipo de torbellino que todavía estamos viendo en qué va a consistir y por dónde puede salir pero que nos parece así a pelo que tiene muchas posibilidades y nada como terminan la presentación de los gringos una preguntita ¿no? no no esto es lo que hay es simplemente contaros eso es lo que estamos pensando está todo como siempre este colectivo un poco en caliente todo y no sé si alguien del colectivo quiere comentar algo en lo que hablaba antes de que sabía de que no tenemos deudas se ha podido las aportaciones iniciales se han podido recuperar creemos que sí pero es que no estamos muy seguros se refiere a la vorágine la inversión inicial fue ahorros personales de Pilar que no está aquí que es una compañera del colectivo y mía y sí fuimos recuperando hubo un momento en que nos despistamos todas no sabemos creemos que sí al 100% creemos pero igual se nos olvidaba un dinero no sé pero sí, sí por eso está por otra parte a ver en el campo por la implicación que tenemos de activismos y de contactos con otros con otros grupos bueno yo quiero aprovechar para para comunicar que del 26 al 30 de agosto lo que era la caravana abriendo fronteras que este año teníamos planificado ir a ir a los Balcanes por razones obvias no se puede no podemos hacerlo pero se va a hacer una especie de mini caravana por llamarlo alguna manera que son van a ser cinco días de convivencia y de activismo en Valencia y en Bilbao simultáneamente estaremos conectados con la caravana migrante italiana y con la caravana mesoamericana de México y bueno pues ahí está es un tema que lleva ya cinco años ¿qué fechas ha dicho que va a ser? va a ser del 26 al 30 de agosto pondremos el cartel con las actividades concretas se plantea tipo en vez de formato caravana itinerante de 3.000 kilómetros como era antes se plantea el formato de una especie de campamento base uno en Valencia otro en Bilbao con unos 80 100 plazas cada campamento base y ahí tendremos actividades en las mañanas de debates y de cosas entre nosotras en el campamento y por las tardes visitas de apoyo a colectivos migrantes que están trabajando que están superviviendo en en el País Vasco fundamentalmente por tema de proximidad el tema pinta bien y bueno y bebemos de de una de un proceso ya de 5 años con con viajes a Grecia a Melilla a Ceuta a Italia en todo el estado en fin y bueno quien estuvo quien vio a Valencia en la última surada era era parte de ese relato construido en las caravanas en alguna de las caravanas bueno no sé si tenéis opiniones dudas propuestas luego pasamos en la cara no me preguntes por la vorágine furgoneta ¿eh? digo que por la vorágine furgoneta no me preguntes es que eso es siempre es esta las asambleas ese es un proyecto del año 1 que algún día llegará si ya os tengo una vorágine en furgoneta para gobernar los pueblos sí sí ha estado siempre lo que pasa es que no hemos conseguido el motor en la furgoneta y como la tenemos que comprar nosotras es que tenemos que decidir entre invertir en estanterías o en actividades y furgonetas ganan las actividades en las estanterías bueno a la a la maleta al proyecto nunca realizado de de la maleta le hemos dado forma con el tema de online ¿no? ya es algo aunque aunque seguiría estando yo creo que puede seguir estando ahí abierta la ilusión de que la vorágine pueda viajar físicamente a otros puntos porque los contactos de o sea todo el trabajo en las redes sociales y todo el trabajo de contactos a través de muchas técnicas está muy bien pero bueno yo creo y creo que compartimos el tema de que también los contactos físicos producen aumento de relaciones de COVID aumento de COVID era un chiste era un chiste pero por ahí va también lo de la editorial en realidad el impulso que se le va a dar tiene mucho que ver con no solo mover un libro concreto sino el ir a otros lugares conocer otros lugares o sea hay cosas yo que sé pues se han puesto en contacto con nosotras de una librería en Valencia que trabaja temas africanos porque le flipa la posibilidad de tener el libro de negro soy si en algún momento se da la opción de que venga François Verges la quieren allí entonces ya vamos a ratinarlos con esa librería ya vamos a establecer otra serie de de lazos de redes con otras poblaciones recordar que este año teníamos teníamos planteado una una visita a María en el campo que la nieve nos lo nos lo nos lo pero habrá que hacer y a Montesino nos había invitado al final el final el tipo de ruralidades era un encuentro allí en en su finca con sus vacas fue la única nevada del año casi fue la única nevada del año y los que somos de ese caro nos acojonamos y dijimos que bueno eso habrá que mantenerlo sí intentar claro me parece muy bien también vamos a mantener las vacas porque si no nos comen así que las vacas van a estar ahí lo que decía Carmen nos ha pasado por ejemplo que sin haberlo movido colectivos de otras partes del estado están utilizando libros nuestros para un círculo de lectura para un colectivo que hace lecturas en común y tal y nos enteramos porque nos lo cuentan pero nosotros ni siquiera lo hemos movido entonces sería estupendo poder tener esa conversación con ellas no lo tenemos en las redes sí, lo vemos en las redes poder ir estar con ellas no solamente las autoras los autores sino nosotras vamos a ver lo que pasa también que hay que ser conscientes que el volumen de trabajo que requiere la vorágine es absoluto brutal yo creo que es inenarrable entonces no estamos teniendo tiempo para nosotras como colectivo poder ir a esos sitios ni siquiera decir venga no sé quién se va tres días a Madrid no sé qué es que no no estamos teniendo capacidad ahora que hay un un incremento de voluntarias más que sensibles vamos a ver si hay gente que se sostiene en el tiempo porque a veces lo que nos ha pasado con las voluntarias que además jamás se juzga a nadie porque cada uno hace lo que le da la gana pues que empiezan muy fuerte y al mes y medio pasa una estrella fugaz y se despistan algunas porque encuentran trabajo lo cual nos parece lamentable entonces si se consolidan alguna de estas personas permitirá también un poquito más de aire para que las compañeras y los compañeros se puedan mover un poquito más porque además del trabajo militante mantenadoras tienen pues tenemos nuestro trabajo productivo para poder comer esas cosas aunque aunque no somos un colectivo de asistencia o un colectivo de calidad o una ONG pienso de todas maneras que tendríamos que tener abierta un poco la posibilidad ya se verá en previsión de que de que la situación económica colectiva empeore fuerte que va a empeorar creo que la situación del COVID no ha hecho más que empezar esto va para largo y para profundizar en la pobreza y en la precariedad de mucha gente ahí bueno igual tendremos que estar abiertos a ver de qué manera hombre por supuesto el cuidarnos entre nosotras lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a intensificar lo que haga falta yo creo yo creo que ahí entre nosotras entre las que nos conocemos y nos creemos estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por lo que necesites tú o tú o tú pero posiblemente la situación se va se va a poner fea de verdad yo creo que creo que que esto no ha hecho más que empezar bueno pero vamos a ver como el apocalipsis no ha llegado como nos habían dicho que después del estado de confinamiento íbamos a ver la luz íbamos a cambiar todo íbamos a ser gente ecológica sensible cuidadora y tal esto parece que no ha pasado pues igual no llega el apocalipsis quiere que no estamos cerrados a nada pero que no vamos a adelantar nada y no vamos a cambiar el tiro por desgracia esta es una sociedad o somos parte de una sociedad muy hipócrita entonces siempre se le coge un kilo de arroz en el Carrefour para el banco de alimentos pero poco más entonces vamos a ver también igual tiene que estallar un poco no estaría mal que que alguna gente se dé cuenta que después del 2008 tienen trabajos de mierda pagados de manera lamentable con unas horas de mierda que el estado quizá lo interesante lo hablábamos hace un rato quizá lo interesante del COVID es como ha destapado la costura de un estado que se autodefinía como un estado moderno como cuando hubo que iba a Uruguay como era la mejor salud del mundo el mejor sistema sanitario del mundo y tal y de pronto ups pues no es tan así es también quiero decir que no digo cuanto peor mejor pero también hay que visibilizar eso y tendremos que jugar un papel los colectivos más políticos menos asistenciales tenemos que jugar un papel en visibilizar todo eso de alguna manera ¿no? en visibilizar ¿qué? la farsa? pues pero a mí me parece muy significativo aquí en el centro asturiano que yo tenía la esperanza de que cerrarla pero lo acaban de repintar la fachada es que nos evitamos el olor del aceite de cachupo era duro pero eso que escucháis son los jóvenes de boleros a mí me parece una metáfora preciosa han vuelto los jóvenes de boleros y casi al principio no, no, casi uno entonces bueno pues han sido señores acomodos de la ciudad hombres todos que se recuerden a cantar y luego hacen el patio que se te va a dar una movida ya está la normalidad ha vuelto y un amigo del colectivo nos decía otro día lo bueno de esta crisis es que se ha saldado a un costo muy bajo nos ponemos una mascarilla y ya está entonces no hay que cambiar manos no ha empezado todavía a pagar el precio no hemos empezado pero yo he escuchado lo mismo en 2008 y 2009 que era el fin del mundo y tal no sé esta sociedad ha demostrado que tiene unas tragaderas acojonantes o sea que puede aguantar un nivel de pecanización brutal sin quemar nada a mí me parece muy interesante eso es para analizar es que venimos con el entrenamiento de la crisis del 2008 no sé pero es claro que va a ser muy duro y que este colectivo pues ya lo veremos pues igual los que hay venido a nuestras asambleas habitualmente nosotros decimos una cosa este año y el año que viene diremos hemos pensado nuestro papel es quemar los libros y hacer un banco de alimentos y lo diremos igual de convencidos porque tampoco como decía antes como no nos ponemos objetivos que eso nos libera mucho o sea cuando digo vamos a crecer en miles de empleados el fondo no es que hayamos dicho tenemos que crecer no es que de pronto María dice no caben los libros me escapó que te hace importar pues me escapó que crezcamos no es nosotros no nos ponemos año 2020 el fondo tiene que llegar a no sé cuánto no sabemos que tiene que crecer sí crecerá lo que pueda ahora gracias a todo eso que os decía teníamos pues es que claro tres estanterías que hacen una chorrada pero regalándonos Manuel el 100% de su trabajo son 900 pavos y los 900 pavos el libro ¿cuánto es? creo que son 3.000 euros tienes que vender muchos libros para que te quede ¿cómo suena bailar? que ya está prohibido no, con máscara de cuadro no, no, no bailar y nada si no tenéis más si no tenéis más si no tenéis más que si nos sigáis con confianza proponiendo utilizando el espacio pero más y las que lo conocéis más no tanto pidiendo permisos sino tomándolo traemos propuestas que ya sabéis el mandato el más vuelo general de este colectivo y dentro de eso se empota lo que sea entonces que lo disfrutéis y nos ayudéis y quien quiera participar lo bueno de la cantidad de voluntarios que hay ahora es que ya no es un tema de hacer turnos antes teníamos esa necesidad urgente ahora hay muchas tareas que hacer y hay muchas posibilidades y muchas veces no soy voluntario porque voy X horas sino porque estoy cuando hace falta para algo no, oye vamos a armar contrapunto quien quiere participar en pensar contrapunto pues claro entonces nosotros tienen mucho curro de pensamiento después de buscar invitadas invitados pues las compañeras que habian estado con el ciclo de cine pues el ciclo de cine son cuatro pinches películas pero es un currazo porque primero nos pegamos el curro a ver para donde va orientación temática tal luego búscalo o sea es un curro tres invitadas me gustaría solamente añadir un poco la línea que decía Pedro que a mi me parece importante también el que haya un altavoz de denuncia creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión todas porque no es verdad que no sabíamos lo que pasaba sabíamos todas perfectamente lo que pasaba yo no sé si el ejemplo bueno es malo pero cuando tengo la oportunidad siempre digo lo mismo esto es como cuando tú vas a un teatro y hay una obra de teatro y siempre me fijo que el escenario donde están los actores es bueno relativamente pequeño y luego normalmente detrás salen telones súper bonitos que te hacen ver una imagen y tal yo lo que digo es que eso es lo que nos ha pasado a la sociedad lo que sabíamos era lo que había y sabíamos exactamente lo que había detrás de ese telón estaba toda la porquería toda la miseria toda la precariedad las residencias el dinero sanitario las cárceles en la vida diaria de las familias y claro al caer el telón hemos dicho ojo tenemos ratas tenemos cucarachas la gente se muere por enfermedades no sé no seamos tampoco hipócritas eso lo sabíamos que estaba y que hemos estado para otro lado es un poco también lo que decía Paco siempre parece que va a venir apocalipsis nunca mejor dicho no bueno la gente sigue sobreviviendo no sé los ERTE no ERTE o sea una persona está cobrando 900 euros al mes por trabajar 300.000 horas por estar machacado porque no hay derechos solamente hay obligaciones o tiene un 99% de obligaciones un 1% de derechos que nadie se va a prestar a darle atención te mandan a tu casa y bueno pues en fin estás 3 meses sin cobrar y lo único que se te ocurre es en fin echar incroperios sobre otro trabajador que si lo hace que si no lo hace pues claro pero es que esa es la miseria de los recortes en todos los sentidos en lo sanitario yo por ejemplo estaba pensando no sé a lo mejor tengo que volver a ver a las 8 otra vez la gente dando palmadas en las ventanas pero yo no he vestido cuando se han metido recortes en lo público haya pasado nada me acuerdo que algunas de las veces cuando he estado en la calle a mí me ha hecho súper curioso una cosa que hicimos en la plaza porticada cuando una de esas acciones que fuera abrazado a Vandecilla yo me acuerdo que me paraba con la gente por la calle que estábamos intentando que la gente acudiera y yo me acuerdo que a unos señores mayores que no sé es que me fueron a buscar luego para decirme que estaban allí porque yo es la que les dije si ustedes a su casa entraran alguien a robarles pondrían una denuncia o sea por supuesto es que eso es lo que está pasando es que no se crea usted que es que sale del dinero de todos o sea esto es nuestro estamos dejando que nos lo arrebaten y estamos tan campantes no sé ya que han sido un poco claro nuestro no sé bueno pero quiero decirte para un poco intentar hacer pensar a la gente y reflexionar que parece que es que eso es de los otros o eso a mí no me afecta o eso no bueno esa es la sociedad que tenemos yo creo que bueno yo creo que también la palabra nos da ese altavoz de crítica no solamente a lo mejor hay que tener bancos de alimentos en ese tiempo yo creo que el pensamiento la palabra el compartir y el estar y que ocurran cosas en otros espacios yo creo que eso eso es positivo eso es bueno la pregunta que te hacía es que ojalá que la gente que viene por aquí pueda proponer cosas y también devolvernos eso pues mira pues a lo mejor esto va bien o por aquí a lo mejor no va bien o que se pueda debatir o que se pueda pensar yo creo que eso es interesante es realmente el banco de alimentos que yo respeto pero que no comparto pero bueno esas cosas que ocurren me parece que cuando alguien tiene que poner la mano pierde toda dignidad y cuando uno pierde la dignidad pierde la libertad y la capacidad de pensar ojalá como si ya pensáramos que tenemos que que ayudar hay mil formas de ayudar y creo que diferentes en eso y en otras cosas en otra multitud de cosas en temas de ayudas en temas de en fin que a veces hay profesiones que tienen que entrar en la timidez del otro simplemente para ver si son perfectores de 400 o de unos o no 400 euros que al final ni te van a dar por pagar la renta ni la luz ni el agua y encima bueno pues a veces lo que te pueden aportar es un kilo de arroz y como no te lo cocines encima de tu mano pues tú me dirás a ver está claro que la ronda te va a quitar la necesidad pero bueno era una especie así de reflexión que quería compartir que quería compartir está muy bien bueno pues pues agradeceros que hayáis venido que hayáis escuchado colgaremos la info también en la web que esté por ahí y el 22 empieza la feria del libro no sé cómo es lo que va a ser pero ahí estaremos por si os apetece pasar no os fijéis en la firma del libro que os voy a ver es bastante bergontoso sí 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 es bastante hemos decidido tenemos un lema este año un poco peculiar ya lo veréis y y nada así que estaremos ahí todas en batalla porque vamos a a dispersar por los espacios pero hoy voy a seguir abierto a esos días y de hecho hay conciertos el día uno o sea hay un montón de partidas así que nada gracias miles gracias gracias por favor gracias Gracias.